Nosotros entendemos que llegó la hora del ciudadano común, nosotros decimos, y le digo ahí en los que están mirando el programa, que sí, la calidad del aire que respirás, la calidad de los alimentos cuando abrías tu heladera, la calidad del agua que sale de la canilla, la calidad de la educación, el tipo de educación que le dan a nuestros hijos cuando van a estudiar, que deberían salir contentos y mejorados como personas. La calidad de la salud, donde deberíamos tener una medicina preventiva para evitar estar enfermos y una vez enfermos deberíamos tanto, por lo público o por lo privado, recibir los mejores conocimientos que da la ciencia. Lamentablemente de algún modo quedamos abandonados muchas veces por el Estado en la calidad de la salud pública y caemos en el lucro en el caso de la educación. Si todas esas cosas, de la salud, si todas esas cosas están relacionadas con la política, ¿es inteligente o es útil decir la política no nos interesa? Lo que no puede ocurrir es que 130 y pico de representantes en Montevideo decidan por lo que pasa en todo el país y pongamos un voto cada cinco años. ¿Qué decimos nosotros? Que si hay uno o dos diputados de la Unidad Popular, van a conocer un representante del pueblo que va a ser la voz, pero inclusive va a ser la voz de los colorados, de los blancos, de los frenteamplistas y los del Partido Independiente que no son representados por sus propios partidos. ¿Qué poder va a tener, te parece, teniendo en cuenta que van a ser una minoría y van a tener que negociar con otros partidos? Lo que pasa es que si vos te imaginás en el Palacio Legislativo proponiendo cosas, somos 99, donde 97 votan en contra y 2 votamos a favor, perdemos todas las instancias por goleada. ¿Hasta dónde va a ser un voto útil a la Unidad Popular? Va a ser útil porque vamos a utilizar nuestra acción para potenciar la participación popular. No hay país en el mundo que va a cambiar. Vamos hacia un capitalismo y hacia una deshumanización creciente en todo el mundo. Si los ciudadanos comunes no empiezan a hacer algo que no han hecho, que es tomar el poder en sus manos, comprender que las cosas van a cambiar cuando muchos estemos interesados. La mega minería, el fracking, salarios dignos, un tipo de educación diferente, no va a venir de un nuevo ministerio, va a venir de la gente reclamando, proponiendo, y por supuesto proponiendo algo mejor que lo que critica, pero se necesita la participación del ciudadano común. Gracias por ver el video.